Se constató que en un vehículo evidentemente de uso oficial estaban personas en posible estado de ebridad. Los mismos fueron aprendidos como corresponde y los mismos emitidos al Ministerio Público para la correspondiente investigación. Cinco funcionarios municipales en un vehículo oficial fueron aprendidos la noche de ayer. A denuncia de los vecinos, la policía llegó al lugar donde presuntamente estas cinco personas consumían bebidas alcohólicas, infringiendo la cuarentena. Fueron inicialmente arrestados y ahora están en calidad de aprendidos a la espera de disposiciones del Ministerio Público. En realidad están en calidad de aprendidos. Son tres personas varones de sexo masculino y dos de sexo femenino. Será el Instituto de Investigaciones Forenses quienes establezcan si los cinco funcionarios estaban o no en estado de ebriedad y el Ministerio Público si corresponde o no procesarlos penalmente. En Chukisaca, la cantidad de arrestados superan las 2.500 personas durante toda la cuarentena. En los últimos días, el número de infractores fue disminuyendo por la frecuencia y radicalidad en los operativos de control que realizan. En tema de arrestados, ya hemos operado las 2.500 personas. Obviamente la intensidad de los operativos se mantiene.